muy pero que muy buenas a todos a todas las a las amigas hermanos nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet en el fp nano reacciones y nano coin renovado tenemos otra bueno digo otro porque va a venir otro vídeo después de este de cuantificar muy bueno vamos a salir aquí para que vean cómo se registra uno podemos aquí el idioma tiene varios idiomas tenemos el español gracias a dios nunca toman en cuenta el español ponemos correo contraseña contraseña y código de invitación todo eso lo van a tener aquí abajo en la descripción le damos acceso entramos y tenemos unos planes aquí en cuantificar 10 dólares el programa más barato te genera de 1.20 a 1.40 diarios ok o sea que estaríamos recuperando nuestro dinero en seis días 6 por 5 6 por 12 6 7 días estaríamos recuperando nuestro dinero tenemos el bot 2.2 que vale 100 dólares genera de 16 a 18 dólares diarios el bot 3.0 que genera 54 60 dólares 800 dólares genera 168 176 dólares estas plataformas casi siempre uno recupera el dinero y después se murieron no tiene mucho tiempo que salió un mt box podemos buscar aquí y ganamos dinero con un hidro totalmente posiblemente no lo sabíais amigos de hoy así que estoy muy feliz tienen que ir al canal principal perdón y ver todos los vídeos que yo subo totalmente gratis ok q m mt box hace seis días miren hace tres días hace cinco días hace cuatro días así que el bot es nuevo está reciente yo tengo aquí un saldo de 10 dólares patrocinado ok y le vamos a dar aquí en cuantificar aquí aquí para comprar mejora el nivel del robot cuantitativo ok ya lo compramos ya le damos clic aquí y dice empieza a cuantificar aquí empieza a hacer todas las transacciones entre comillas listo me ha ganado 1.2 360 usdt ok cuando puedo cuantificar de nuevo entre 16 horas 15 minutos 53 segundos el plan ya está activado ya no tengo que volver a activar y obviamente los 10 dólares no me lo van a devolver y el plan está totalmente activo si me voy a mi billetera como pueden ver 1.2 le voy a dar a retirar voy a poner una dirección de trx que la tengo por aquí guardada como siempre mínimo un dólar ponemos 1.2 36 contraseña me imagino que la misma porque no puse dos contraseñas no van a cobrar comisión y lo bueno de esta plataforma es que miren no estoy pausando el vídeo no estoy dejando de hablar todo es en vivo la 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 ya está el dinero o sea que hay en microsegundos eso no tarda nada no sé cómo hacen para depositar eso en mayor transferencia de vainas a trolling o dentro línea vaina y se me tarda 23 minutos aquí cayó en lo que me tardé en levantar el teléfono así esto es una total locura no es consejo de inversión inviertan dinero dispuesto a perder si perder tu dinero es tu problema no el mío de una vez te lo digo pero esto lo que me encanta de esta plataforma que el dinero cae insofacto sea demasiado rápido y yo tuviera 100 dólares para perder le meto este plan así al tiro porque 100 entre 16 en seis días casi siete días tú recuperar el dinero y a partir de ahí son 16 dólares 16 dólares 16 dólares 16 dólares 16 dólares con dos o tres veces que te deje cobrar a partir de ahí ya estás hecho ya ya es una total ganancia ok ya todo esto es parte de de la plataforma explica cómo compra cómo vende no nos interesa nada de eso no sólo que nos interesa es ganar dinero ok invitar amigos tenemos aquí el código 22 424 3 el link ok o pueden escanear el código cubierto eso se lo voy a dejar en la descripción tenemos ayuda cómo funciona el cubo tampoco nos interesa lo que nos interesa hacer dinero que más hay por aquí descargar el aplicativo andro y vives a moverse un apk si es un apk utilicen la página no utilicen el aplicativo no importa actividad vamos a ver no hay manada de equipos aquí soporte no tiene el soporte servicio aquí canal oficial como ver que tiene que nada oficial 3218 suscriptores 24 de marzo esto fue ayer vamos para río a ver cuándo crearon este telegram el 18 que tiene 20 21 22 23 24 6 días tiene la plataforma ok aquí se lo plana aquí tiene todo está bueno vamos a ver si puedo sacar una fotito de ésta para la miniatura tenemos también servicio aquí ya más nada se lo va a dar rapidito para que lo hagan y le metan duro 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 170 visualizaciones 77 visualizaciones 194 quiere decir que hay bastantes personas 233 porque a veces esto puede ser falso pero viendo aquí las visualizaciones 294 nos damos cuenta cuántas personas hay atentas aquí sin más nada que decirles se despide su amigo su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye